Sí, continuando con la charla anterior que hicimos en conjunto con la cooperativa, con la clínica Uruguay, junto a Inés Piñeiro, esta fue una especie de charla ampliada, digamos, porque se trató más o menos de lo mismo, hacia estudiantes. Después se van a continuar con aquellos estudiantes que hoy, por ejemplo, han tenido o parciales o no han tenido clase o no han podido asistir, por ejemplo, arquitectura o educación física, para que nosotros podamos ir a determinado horario, que no es que termino acá la charla y listo, sino que se va a ampliar por la importancia que tiene no solamente el tema de Dengue, que es Sica o Chiquiungunya en la población general, sino que es cómo lo abordamos desde nuestra disciplina, desde ya sea profe de educación física, arquitecto, ingeniero agrónomo y demás. ¿Y cómo pueden trabajar ellos en cada una de sus disciplinas llevando este conocimiento que ustedes vienen a contarnos aquí en la universidad? Partiendo desde la primera duda, por ejemplo, ¿tengo fiebre? Ha pasado, obviamente, que uno tiene un alumno que tenga fiebre. Entonces, por ejemplo, lo de no automedicarse, lo de que concurra al centro de salud más cercano y el por qué, básicamente, es una de las cosas. La otra causa que creemos que es importante es porque cualquier persona tiene que, para nosotros, saber distinguir lo que es la larva de la Ede de Gypti o la larva de cualquier mosquito, que uno está acostumbrado a ver el mosquito adulto y de dónde vienen los mosquitos. Bueno, hay un periodo de aproximadamente 15 días que el mosquito necesita tener agua. Soy arquitecto, estoy diseñando, tengo un espacio de obra y tengo lugares con depósitos de agua. Entonces, tener, incorporar dentro de mi obra esa visión de prevención ante esto. ¿Y cuál es la respuesta que han tenido hasta el momento de los alumnos, en este caso, de nutrición y de medicina? Muy buenas respuestas. Hace poquito tuvimos la feria de salud en la Facultad de Ciencias de la Salud y la gente más interesada para conocer sobre dengue, todos los estadios del mosquito, cómo se trata cuando hay un caso positivo o probable, son los chicos de la carrera de medicina, de la UNER y de acá mismo. Muy interesados. ¿Y qué es lo que apuntan ustedes para que ellos tengan en conocimiento y puedan trasladarlo a sus futuros pacientes? Claro. Nosotros, más que nada, les explicamos lo que hacemos, los bloqueos que se llaman cuando tenemos un caso probable o positivo, cómo lo tratamos, en la parte de descacharrizado, e investigar si hay larvas. En la parte de descacharrizado, lo más común que se hace es dar vuelta al frasco que tiene agua. Es lo más común, lo más básico que se puede hacer y eso es de gran prevención. Eso es lo que explicamos básicamente. Gracias. 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 Gracias.